Música Están reunidos los cédiles con el círculo de veterinarios porque bueno, sabemos que este proyecto presentado precisamente por Juan Sen tiene la iniciativa de hacer un centro de atención primaria para mascotas también uno de los proyectos tiene que ver con la castración masiva y demás esto se debe a que en la ciudad de Rafaela y en barrios de la ciudad hay una sobrepoblación de animales, tanto de perros y gatos y bueno, el proyecto por ahí se tornaba interesante en este sentido pero hoy escuchando los argumentos del círculo de veterinarios la verdad que hay muchos puntos grises, muchos vacíos dentro del proyecto y bueno, no están para nada de acuerdo porque bueno, tiene que ver sobre todo con una cuestión de responsabilidad profesional, de responsabilidad sanitaria en cuanto a las condiciones en las que se atienden o se atenderían a los animales y también otro punto en común que se puso en debate en el día de hoy tiene que ver con zoonosis, sabemos que hoy zoonosis está céfalo no tiene ningún tipo de mandatario, de presidente o de encargado y esto se puede ver por ejemplo en el quirófano móvil los veterinarios que se han acercado aquí mencionaban esta cuestión el quirófano móvil hoy en día está en malas condiciones no tiene las herramientas necesarias y bueno, es otro de los puntos que se ha puesto en discusión en este mediodía aquí en el Consejo por ejemplo